¿Dónde está el sueño que me diste? ¿Dónde está el mar que prometiste? Me quema el hielo de tus manos Que me arrasaste a lo más triste Que me ensuciaste y me rompiste Y aunque te refugio aquí a mi lado Mira a mí dime de una vez Que sin desarrollar mi piel Dile al olvido que Que esta agonía se la lleva al viento ¿Por qué en tus brazos doy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? Aunque me salga más de herida Que no es culpable la rutina De que ese amor se apague en cada esquina Que no es a mí no acariciar que está Que debo ser para volver a atrás No puedo amarte más Solo amarte más Tan flaque el alma que no puedo Dejarme amar por otros besos Que mueren cada madrugada Y se disfrazan de recuerdos, de lunas muertas por el tiempo Que lo enterré bajo tu almohada Mira y me dime de una vez Que estendes a rozar mi piel Dile al olvido que esta agonía se la lleva el viento Porque en tus brazos doy la vida Porque te encuentro cuando no hay salida Porque me encierro entre tus labios Aunque me sangre amar es herida Que no es culpable la rutina De que ese amor se apague en cada esquina Que no he sabido ataliciar quizás Que debo hacer para volver atrás No puedo amarme más Solo amarme más Solo amarme más Que no es culpable la rutina De que ese amor se apague en cada esquina Que no es culpable la rutina No puedo amarme más Solo amarte, hay solo amarte No se quede, no se quede, no se quede, no se quede Se terminó y esta vez no quiero más mentiras, ¿para qué? No quiero estar fingiendo amor, crucemos esa línea, no queda otra salida Me cansé de amarte y no hay solución Me cansé de amarte y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias como ayer Aquí no hay otra mujer Y hoy te estoy dejando, solo caminando Me cansé de amarte y no hay solución Me cansé de amarte y no hay solución No, 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 no No quiero respirar tu aroma y tu aliento Fundirnos en un mismo sentimiento Y cansados del amor, yo quiero sentir Que duermas con tu cuerpo sobre mí Eres un tanto cobarde, casada y emotivo que no puede llegar tarde Dale a tu marido una excusa fría Dile que te agarro la policía Esa noche la quiero pasar contigo 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 Vámonos, se me queden con la palma, vamo, vamo, vamo Ustedes, 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 que buena estamos Negrita, ven, prende la vela, negrita, ven, prende la vela Quiero bailar la cumbia en Marbella, quiero bailar la cumbia en Marbella Vete la vela, de la cumbia más, y de candela Vete la vela, de la cumbia más, y de candela Vete la vela, de la cumbia más, y de candela Vete la vela, de la cumbia más, y de candela Vete la vela, de candela Levante, 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 levante El amor de la amiga ha llegado, el amor de la amiga ha llegado El amor de la amiga ha llegado, el amor de la amiga ha llegado Pero el amor de la amiga ha llegado ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiar en ti? Y yo te chico buscando, te ventan a la gente, pensando en mi telepente Me queda decir que si, tú no Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser te has confiado, jugaste conmigo Solo estoy, la noche a cada más larga Si yo me la paso pensando que, jugaste conmigo ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiar en ti? Y yo te chico buscando, te ventan a la gente, pensando en mi telepente Me queda decir que si, tú no ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiar en ti? Y yo te chico buscando, te ventan a la gente, pensando en mi telepente Me queda decir que si, tú no Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser te has confiado, jugaste conmigo Solo estoy, la noche a cada más larga Si yo me la paso pensando que, jugaste conmigo ¿Será que mi amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiado, jugaste conmigo? ¡Pachá! ¡Ai no!